En temas que son de urgente necesidad de tratarlos, como el tema de... Nosotros tenemos tres laboratorios de agua, tremendos, debidamente equipados, el Cianit y otros, el Ciagua, donde estamos haciendo y apoyando pues al municipio, a la gobernación, a las instituciones, nos están pidiendo que hagamos monitoreos, que hagamos análisis de agua y lo estamos haciendo. Tenemos laboratorios de suelo que las alcaldías ya nos están pidiendo que hagamos también para que apoyemos a los productores y les digamos qué es lo que se puede producir en una determinada tierra. ¿Hay esta predisposición de apoyo directo con los laboratorios? Sí, sí, estamos, lógicamente en algunos casos tendremos que cobrar, en otros casos no estamos cobrando o en otros casos estamos pidiendo solamente que cubran con el tema de los reactivos, pero bueno, estamos trabajando de la mano con todas las instituciones de nuestro departamento sin ningún tipo de exclusión porque, bueno, nuestro compromiso es trabajar con ética y responsabilidad social. Yo siempre digo, la responsabilidad social es cuando uno ayuda a promover el desarrollo de nuestro departamento, el desarrollo productivo, el desarrollo social. La universidad todos los días está con eventos de diferentes instituciones a nivel nacional, departamental, hay veces que no nos da tiempo para poder asistir a los actos de inauguración que tenemos a diario, donde se están haciendo trabajos importantes, las facultades, lógicamente con todos sus docentes, estudiantes. Entonces estamos por buen camino, lógicamente no está en mí a hacer creer que todo es perfecto. Ahí tenemos muchas debilidades, tenemos muchas cosas que cambiar, pero finalmente estamos un año recién y vamos a seguir trabajando con ese tipo de compromiso que tenemos con nuestra universidad y con nuestro departamento. Gracias.